Nuestro comentario en esta ocasión es sobre el desarrollo de la visión en los niños. Uno de los momentos más emocionantes después del nacimiento del niño es la primera ocasión en la que el recién nacido abre sus ojitos y establece contacto visual con el familiar o con usted de una manera directa. No deberá de haber alguna preocupación o inquietud en la persona mayor ante la reacción del niño, ya que en ese momento su deficiencia de desarrollo visual y del cerebro le impide tener una visión similar a la del adulto, obviamente. El sistema visual del recién nacido generalmente requiere de tiempo para poderse desarrollar a partir de los primeros momentos o semanas de vida en que solo distingue al exterior de una forma confusa con tonos variados de color gris, con mayor predominio de sombras e iluminaciones, llamándole la atención especial todo tipo de estimulación brillante como son los ojos de la madre, los lentes, las lámparas, el sol o los reflejos, etc. Es necesario que transcurran varios meses para que se desarrolle la visión de una forma poco a poco adecuada en el recién nacido hasta llegar a su maduración normal. Durante el embarazo se forman las estructuras anatómicas normales del ojo y la integridad podrá estar entonces amenazada con el estado nutricional deficiente de la madre o con la exposición a sustancias potencialmente dañinas como es el humo de cigarro o la ingesta de algunos medicamentos con efectos secundarios durante el embarazo. De preferencia, se debería de realizar una valoración del estado general de una futura madre antes de concebir un embarazo para llegar a tener una mayor seguridad que todo puede tener una evolución normal. Ya durante el transcurso del embarazo será el ginecólogo el que supervise su evolución cuidando, entre otros factores, que no existan algunas deficiencias particulares que puedan interferir en ese desarrollo. La presencia de una desnutrición dentro del vientre materno incrementa la posibilidad de llegar a tener afección, entre otras cosas, también del desarrollo visual. Hay infecciones específicas que afectan al desarrollo del ojo y se deberán descartar o tratar de forma adecuada en el momento en el que se presenten y de preferencia antes del embarazo. Al nacimiento, las células nerviosas de la capa del ojo que percibe la luz y transmite al cerebro para su interpretación, que es la retina y los nervios que nuevamente la continúan, al igual que las neuronas del cerebro que reciben ese tipo de estimulación, no están completamente desarrolladas y por esta razón se condiciona la percepción de imágenes en un tono oscuro. Además que no hay capacidad de poder enfocar bien los objetos. Para poder ver bien los que están cercanos a los que están alejados. Y ante esto, la visión del recién nacido solo va a ser de curiosidad hacia todo lo que está recibiendo como estimulación en este órgano del sentido. En los siguientes días, se nota que el niño prefiere mirar la imagen del rostro de la madre que la relaciona con los estímulos de alimentación que de ella recibe. y que el niño aprenda a distinguir en particular por las características de ese marco de la cara condicionado por su cabello. Se distingue en esta etapa una proporción mayor aparentemente del tamaño de los ojos del niño ya que se encuentran en cerca del 65% de su tamaño normal que tendrán de adulto. Y el tamaño de la cara en forma proporcional obviamente es más pequeño. Durante el primer mes los ojos del bebé no son muy sensibles a la luz y es necesaria una iluminación excesiva para que el niño se haga consciente de ella. Se menciona entonces que su umbral a la iluminación es 50 veces mayor que el del adulto. Ante lo cual se puede justificar el emplear una luz débil en la noche en los primeros días para que el adulto se pueda guiar a su revisión evite tropezarse o hacer ruido innecesario. Ya que la intensidad leve para este niño no será un factor para mantenerlo despierto. La luz solar directa podrá afectar a su retina y por lo tanto hay que evitarla para no afectar el desarrollo de su visión en los primeros días. Los bebés empiezan a desarrollar su capacidad de poder ver los colores de una forma rápida después de la primera semana de vida y pueden distinguir el rojo, naranja, amarillo y verde pero requieren un tiempo mayor para que sean capaces de poder distinguir el azul y el violeta ya que estos colores tienen una menor longitud de onda y el ojo del niño no tiene desarrollados los receptores para esos colores de una forma pues adecuada. se recomienda como sugerencia a la estimulación de la visión durante esta etapa de rodearlo en su habitación de colores brillantes y alegres en contraste de colores y de formas también por lo que la colocación de móviles de colores contrastantes pues es bastante adecuada. Durante esta etapa no se inquiete al notar que los dos ojos del niño no aparentan estar trabajando juntos de una forma adecuada. es posible que haya desviación de alguno de los ojos de la alineación normal y solo en caso de notar lo que se presente de forma persistente o evidente será entonces necesario consultar con el oftalmólogo o el oftalmólogo para una valoración adecuada. Al igual también que la presencia de secreciones o alteraciones en la apariencia de un ojo comparativo al lado contrario y de forma especial si al tomar algunas fotos hay diferencia de reflejo en uno de los dos ojos de preferencia sin eliminar el control de la cámara que elimina el reflejo del ojo. A partir de los dos meses a los tres los niños tienen la capacidad de ir desarrollando de forma más precisa su agudeza visual y los ojos comienzan a moverse de una forma más adecuada. Se identifica por notar que el niño ya tiene un seguimiento de los objetos con la mirada de una forma más simétrica. Durante esta etapa de su vida se da cuenta que puede seguir los objetos mirándolos de una manera diferente sin necesidad de tener que movilizar su cabeza. Los ojos empiezan a ser más sensibles a la luz ahora su umbral de detección es diez veces mayor que el del adulto ya no es cincuenta y es necesario ya disminuir la intensidad de la iluminación durante la noche mientras ellos duermen o bien mantenerlo ya de preferencia en esta edad con la luz apagada. Como estímulo en esta etapa se sugiere cambiarle su cuna para que pueda observar otras cosas diferentes de su cuarto hablarle mientras el adulto camina y cambia de posición para que el niño lo busque. Durante el periodo de los cuatro a los seis meses ya por mejorar su agudeza visual que tenía de veinte cuatrocientos ahora pasa a veinte veinticinco tiene capacidad ya de poder distinguir algunas particularidades de la visión como los tipos de texturas las dimensiones los brillos los tonos los contrastes por lo que ya su curiosidad natural es de quedarse observando diferentes eventos que existen en su entorno esto es de lo más natural adquieren también una mayor velocidad de movimientos oculares y empiezan ya a realizar la coordinación entre los ojos y la toma con la mano ya pueden distinguir todos los colores del arco iris a esta edad se podrá ya realizar la valoración oftalmológica de una forma más conveniente para detectar fallas en la agudeza visual en especial si se cuenta con los antecedentes familiares de este tipo de alteración lo anterior no deberá de justificar que al momento de que el niño se queda viendo a los padres en el acto de comer se ha interpretado esto su mirada atenta como el deseo de comer o el antojo a los alimentos ya que en la conducta incentiva natural del ser humano ante la mirada de alguien mientras se practica la alimentación va a ser compartir el alimento el hacerlo en un momento en el que el intestino del niño aún no está preparado puede condicionarle posteriormente algunas enfermedades de tipo alérgica o trastornos metabólicos con desarrollo de obesidad o diabetes de los 7 a los 12 meses ya tienen capacidad para calcular mejor las distancias y coordinar su visión con los movimientos del cuerpo en cuanto al color del iris que define el color de sus ojitos esto va a depender de la cantidad de pigmento que se llama melanina que se vaya concentrando en las células de ese tejido muscular porque todo tiene capacidad de poderse abrir y cerrar la pupila cuando se encuentre ausente será de un color prácticamente blanco como el caso de los niños albinos cuando hay poca acumulación pueden tener variación en cuanto a colores que pueden ser entonces amarillos verdes o azules ya cuando el pigmento se encuentre en una cantidad aumentada estarán de color café oscuros esta pigmentación se define de forma más concreta después de los primeros 6 meses de vida la estimulación durante esta etapa es ofrecer objetos grandes que se puedan armar y desarmar otros que se puedan guardar o bien extraer de recipientes con colores muy variados asociado con texturas diferentes o con sonidos múltiples tome en cuenta que ante cualquier duda en el desarrollo de la visión de sus hijos es conveniente ponerse en contacto con el oftalmólogo pediatra o el oftalmólogo al que tenga usted confianza en la familia de esta forma podemos nosotros llegar a considerar que haremos una valoración adecuada de estos pacientes para que nuevamente tengamos oportunidad de darles la atención que corresponde esperamos que el tema haya sido de su interés y lo que hemos conseguido y le ha gustado lo invitamos a que lo comparta a través de este enlace con las redes sociales hacia sus familiares o amigos por lo demás solamente nos resta recordarles que si no se han suscrito al canal lo hagan activen el botón de las notificaciones para que también se encuentre el aviso del nuevo video puede contar con el enlace para acceder al blog y también para poder tener acceso a la adquisición de los libros en versión electrónica o física me resta agradecer solamente su atención que nos haya dado en esta ocasión y esperamos contar con la misma en nuestro siguiente video hasta luego y muchas gracias gracias gracias